Nichols TV Joyería y Relojería. www.nichols.es Hola amigos, soy Daniel Nichols de Nichols TV Joyería y Relojería y hoy estoy aquí con este reloj, el Vittorinox Inox. Ya hicimos un vídeo en el pasado de él. Recordaros que es un reloj de 42 milímetros, que pasó más de 130 pruebas de resistencia, un reloj durísimo, pasó incluso un tanque americano por encima de él. Viene con el fondo cerrado y aguanta 8 toneladas de peso y es 200 metros sumergible. 200 metros de estanqueidad. Viene con la correa en caucho, también la tenemos en brazalete y en diferentes colores que son esos colores que tenéis ahí delante. Recordad que tenía un bumper que se le ponía aquí encima y os presento hoy este reloj porque trae los nuevos bumpers. Son bumpers muy bonitos que van a hacer que parezca completamente otro reloj. Este sería el reloj con el bumper. Lo podemos comprar aparte en cualquier color, en los colores que estáis viendo y es como si tuvieras un reloj completamente nuevo. La verdad es que a mí me ha parecido increíble y me gusta muchísimo más este bumper que el anterior que trae el reloj nuevo, digamos. Me lo voy a probar para que veáis cómo queda con el bumper en la muñeca. Y así es como queda con el bumper en la muñeca. Recordaros que es un reloj que está súper bien calidad-precio, muy duro. Es un tres agujas, cuarzo, que vale 459 euros y con la fecha del mes entre las 4 y las 5. Bueno amigos, recordaros que si tenéis cualquier duda podéis dejar vuestros comentarios aquí en nuestro canal de YouTube. También podéis acudir a nuestra página web www.nicos.es o a nuestras tiendas de Madrid. Estos son los colores de bumper que tenemos en negro, transparente, rojo y azul. Y creo que os los tenía que enseñar porque la verdad quedan muy bonitos y parece que tienes un reloj completamente nuevo. Si os ha gustado este reloj y este vídeo, por favor, darle a like, compartirlo y suscribiros a nuestro canal. Hasta el próximo vídeo, amigos.